Con el propósito de detectar a más contagiados de COVID-19, la Dirección de Salud Pública Municipal de San Luis Río Colorado aplicará alrededor de 600 pruebas rápidas a los residentes de esta frontera, así como el Valle y el Golfo de Santa Clara. Así lo dio a conocer el Dr. Pedro Torres, director de la dependencia, quien destacó la importancia de detectar oportunamente a la población que está iniciando con la sintomatología para evitar que el contagio se propague hacia los demás ciudadanos. Ya empezamos el día de hoy, vamos a atender pacientes aleatorios y vamos a atender una cantidad determinada por día, pero eso no implica que en un momento dado algún paciente que nos llegue fuera de cita, no lo podemos atender. Y es que el alcalde de la ciudad, Santos González Yescas, dijo que dichas pruebas fueron adquiridas con las aportaciones del salario que otorgaron los regidores, la síndico procurador y el propio alcalde durante los meses de mayo, junio y julio, con lo cual se logró recaudar alrededor de 400 mil pesos y con ellos fueron comprados alrededor de 600 reactivos. Por su parte, el Dr. Torres señala que se realizarán brigadas por parte de Salud Pública en los poblados de Reito, Luis B. Sánchez y el Golfo de Santa Clara durante este martes 28 y miércoles 29 de julio para detectar a posibles sospechosos de contagio y evitar que se propague el virus. La idea es detectar con la prueba rápida a la población que esté iniciando ya con la sintomatología para que esa gente disminuya el contagio a los demás, esa es una. La detección oportuna, hacer el diagnóstico oportuno y muy importante, pues darles el tratamiento adecuado, ir siguiendo su caso y limitar los contagios que esas personas hayan tenido en su momento. Finalmente, el director de Salud Pública dijo que los interesados en realizarse una prueba rápida es necesario que sean honestos en sus respuestas y tengan por lo menos ocho días de comenzar a presentar síntomas para aplicar la prueba únicamente a quien en verdad la requiera y deberán agendar una cita al teléfono 653-58086, la cual será totalmente gratuita. Cristian Arellano, Mega Noticias